Hermanos de raza Marchemos unidos, sellemos un paito de unión nacional Para que esta tierra libre e independiente Un feliz destino pueda conquistar Dejemos de lado rencillas caseras Que nos iluminen nuestra tricolor Así nuestros hijos vivirán mañana En tierra bendita de paz y de amor Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Hermanos de raza Marchemos unidos, sellemos un paito de unión nacional Para que esta tierra libre e independiente Un feliz destino pueda conquistar Dejemos de lado rencillas caseras Que nos iluminen nuestra tricolor Así nuestros hijos vivirán mañana En tierra bendita de paz y de amor Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Hermanos de raza Marchemos unidos, sellemos un paito de unión nacional Para que esta tierra libre e independiente Un feliz destino pueda conquistar Dejemos de lado rencillas caseras Que nos iluminen nuestra tricolor Así nuestros hijos vivirán mañana En tierra bendita de paz y de amor Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Hermanos de raza Marchemos unidos, sellemos un paito de unión nacional Para que esta tierra libre e independiente Un feliz destino pueda conquistar Dejemos de lado rencillas caseras Que nos iluminen nuestra tricolor Así nuestros hijos vivirán mañana En tierra bendita de paz y de amor Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguayos todos de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe rencor Y ya nadie piense en una venganza Sino en la bonanza que trae el perdón Borremos del mapa el odio y la intriga Toda indiferencia y desigualdad Conjuguen pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestro la libertad Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguayos todos de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe rencor Y ya nadie piense en una venganza Sino en la venganza Sino en la venganza que trae el perdón Borremos del mapa el odio y la intriga Toda indiferencia y desigualdad Conjuguen pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestro la libertad Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguayos todos de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe rencor Y ya nadie piense en una venganza Sino en la bonanza que trae el perdón Borremos del mapa el odio y la intriga Toda indiferencia y desigualdad Conjuguen pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestro la libertad Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguayos todos de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe rencor Y ya nadie piense en una venganza Sino en la venganza que trae el perdón Borremos del mapa el odio y la intriga Toda indiferencia y desigualdad Conjuguen pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestro la libertad Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguayos todos de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe rencor Y ya nadie piense en una venganza Y ya nadie piense en una venganza Sino en la bonanza que trae el perdón Borremos del mapa el odio y la intriga Toda indiferencia y desigualdad Conjuguen pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestro la libertad Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Paraguayos todos de adentro y de afuera Paraguayos todos de adentro y de afuera Que el olvido apague si existe rencor Y ya nadie piense en una venganza Y ya nadie piense en una venganza Sino en la bonanza que trae el perdón Borremos del mapa el odio y la intriga Toda indiferencia y desigualdad Conjuguen pasado viejas desventuras Y en tiempo presente nuestro la libertad Hagámonos dignos de aquellos varones Que todo lo dieron por nuestra heredad José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal José Dantequera, Rodríguez de Francia Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal Gracias por ver el video